Panami y yo estamos puesto para esto de noche y de día Recuerda la cosa está mala y la calle no fría Un saludo a los menores y el pro del haciendo tiempo Acacigo sin miedo haciendo que tiembla el cemento Poquito a poco tomando el control del movimiento Que están comiendo Mira, está congelando hermano Prega el pozo